Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, regresando al mundo de Boku no Hero Academia, pero la característica de este fic, es que ahora, será un nuevo titiritero el que viaje a ese mundo, mejor que de Hero Puppet o Puppet el héroe o villano, añadiendo dos poderes que muchos querían consigo y que me serán de utilidad, además del foinjutsu y los títeres. En este fic, tendré los poderes de un titiritero, seré un héroe, en parte, un villano, claro que no, ya que seré aquel vigilante que traerá la gloria de los héroes del pasado, con la misión de exterminar la plaga, la ignorancia de la justicia en el nombre héroe, un erradicador sin piedad, que puede llenar de miedos y dudas a sus víctimas o sobrevivientes, Sasaki, el nombre para la reencarnación del miedo de los villanos, que además, portará uno de los poderes más increíbles y rotos que ni all for one, logrará quitarme, Kirk Creator, o creador de Quirx, ese poder que se utiliza para la creación y contras de cualquier Kirk y adaptarlos a mi cuerpo, además con la posibilidad de crear Quirx y entregarlos a quienes considere que se los merezca solamente. Sin mencionar de los poderes de creador de magias, Quirx y magias sería lo que podría hacer, poderes increíbles que sin dudas me llevo, además que me servirán para deshacerme de all for one, mi enemigo principal. Con nuevos personajes que entrarán al fic, pero desde ya, aviso que este fic contará con harem propio, las waifus pueden mencionarlas en los comentarios. Sin más espero que les guste, los personajes, junto con la serie Boku no Hero y los poderes que aparecerán en el film no me pertenecen todos los créditos a sus respectivos creadores, sin más, esto es, el alquimista de los títeres y mago de los Quirx. Antes de empezar, aviso que este capítulo contiene escenas lemón y escenas fuertes en el audio que podría ser no muy cómodo para algunos, se recomienda discreción, si uno ve el vídeo es bajo su propia responsabilidad, ya están advertidos. Capítulo 13, la batalla detonante. Continuando con el capítulo anterior. Luego de las escenas y acontecimientos del pasado, la noche transcurría al día siguiente, donde los alumnos de la UA como profesores, estaban activos, más que nada entre ellos, Olmig, tras el secuestro de Melissa, no descansó por dos noches seguidas buscando su paradero, pero era casi inútil casi parecía que se la habría comido la tierra, o eso sería si tres de ellos, no hubiesen anticipado sus planes, además de sus informantes decir la ubicación. Viéndose en el laboratorio de Rex, como los tres fundadores de Apoteosis, se alistaban y equipaban todo para la batalla decisiva, donde de una vez por todas All for One dejaría de existir. Preparando armamento, títeres, bombas especiales, armas, todo lo necesario hasta meditar para lamentar lente estar preparados para la batalla. Bien, según el localizador de Rex, la ubicación de la base de la liga de villanos, proporcionada por Davi está en la ciudad abandonada de Japón, llegar a ella será fácil, decía Serio a ambos. Entendido, dijo Iris Serio. Bien, ahora Rex deberá dar la explicación de cómo será el rescate más los metidos de eliminación y contención, ya que también nos encargaremos de tumores Shigaraki, decía en eso mostrando la foto de Tenko Shimura, o sea el siguiente afo. Jaja, disfrutaré devorándolo, dijo Iris con un poco de malicia. Iris, creo que esa no es buena idea, te dará indigestión la carne de más de 100 años, comentaría Burlón. Es verdad ese hombre está bien pero bien viejo, dijo Iris. Chicos, Frenzy irá de buscar al científico de los Nomus, se encargará de él, decía Rex Serio. Perfecto, que lo traiga vivo al laboratorio, planeo hacerle una lobotomía, decía Serio en eso, colocándome el traje de Tarknid. Bien, los espero ahí, decía Rex poniendo su traje de maquino. En eso, se ve como el sol se pone, siendo esa la señal. Parece que debemos irnos, decía Serio mientras desaparecida en un suncine de hielo, con mis títeres se pergaminó, además de los nuevos títeres. Escucha, si ese bastardo saca a su ejército de Nomus, tengo ya el ejército que los podrá contrarrestar, decía Rex ya que no dejo de crear más Transimers. Ulala, bueno podré unirme a uno de ellos, preguntó Iris. Y cuando los tres desaparecieron, reaparecieron en la cima de un edificio. Bien, para mantener seguras las casas, decía en eso haciendo el símbolo del carnero, viéndose como alrededor de las tres casas, se hacían patrones de sellado, los cuales mantendrá seguras a las familias. Con eso mantendremos a mis parejas y demás de la familia a salvo, Grey, Natsu y Gahel nos alcanzaran después de ayudar en el secuestro de Kudai, decía Serio. Le pedí a Erza que se quede con Kaina, ya que como dices, es posible que magos de otras tierras, estén aliados con ese bastardo y ataquen a nuestras parejas, decía Rex. O piratas, decía recordando ese detalle. Bien, pónganse en posición de ataque, sugeriría Rex. Y así partieron. Y aquí, se ve un salto temporal, donde se muestra la base de la liga de villanos, más específicamente el bar, donde atada a una silla con mordaza y cadenas pesadas, estaría la chica pelirubia secuestrada, Melissa Schild. Bien, ya tenemos al objetivo de la liga, Shigaraki, ¿ahora que prosigue? Preguntaría Spinner de forma sería cruzado de brazos. Esperar nuevas órdenes del sensei, ya que ese fue lo que me pidió, decía Shigaraki. Entonces, ¿vamos a matarla? Barra no es muy joven, decía alguien de traje negro y blanco que parecía tener doble personalidad. ¿Eres sordo, tu hice? Hasta que el sensei ve la orden. Está claro. Preguntaría Shigaraki. Si jefecito, decía tu hice. Pero el problema, son los tratados, ya que por lo que oí, su aliado, Barra Negra, está en cólera por la pérdida de cuatro de sus mejores hombres, comenta el mago del grupo Mr. Combres. ¿Y? Esos sujetos subestimo a unos jóvenes, decía Shigaraki. Además, el maestro hizo tratos con otros piratas en secreto, que son aún más peligrosos en persona, decía Kurohiri. Viéndose como de la puerta, ingresaban ciertas personas. Jejeje, reía una de ellas, viéndose una sonrisa psicópata y lentes rojos de paso. Otro de ellos, parecía una especie de oso enorme con un libro en mano. Y el último, era un ser parecido a un murciélago. Ya veo, si es así, podrían presentarse, si no es molestia? Preguntaría Shigaraki a sus nuevos invitados. Jeje, llámame Doflamingo, joven de las manos, ex-chichibukai, decía el mencionado conocido como Doflamingo. Kuma, respondió el de ojos blancos y enorme tamaño. Kishishishi, jeko moría, decía el último de ellos, así presentándose a todos. HMMMM, por lo que supongo, son usuarios de esas famosas frutas del diablo ¿no? Decía Spinner desconfiando de ellos. Bueno, si son parte de la alianza de Sensei, al menos están colaborando ¿no? Preguntaría Shigaraki. Que quede claro, no obedecemos órdenes de ustedes, solo quien nos pago obedecemos y ya, decía Doflamingo burlón. Kuma no diría nada. Kishishishi, si me dan los cadáveres de los héroes, seré su aliado de forma permanente, decía Moria con sonrisa sádica. ¿Quieres cadáveres? Puedo ofrecerte unos en específico, decía Shigaraki. Kishishishi, muéstrame, decía Moria sonriendo. En eso, Shigaraki muestra tres fotos, siendo los vigilantes. Ahora, que interesantes, parecen poderosos, comenta Moria viendo las fotos. Así es, son una molestia, por eso, quiero que los mate a esos tres y si lo haces, sus cadáveres son suyos, decía Shigaraki. Si es así, entonces será divertirlo hacer los pedazos, me encanta ver la desesperación en los ojos de mis víctimas, decía Doflamingo sonriendo de dientes. Ese tipo está loco barra, da miedo. Decía Tuice. Esperemos que esos tres, vengan aquí, y así, nadie, ni siquiera los héroes, podrán detenernos, decía Shigaraki con una sonrisa. Toc toc. Hola, llegó la pizza que piden, decía una voz desde las afueras. ¿Eh? ¿Quién demonios pidió pizza? Preguntaría Shigaraki ya que no piensa pagar nada. Jejeje, Kuma, tu turno, decía Doflamingo sonriendo. Y sin dudar, Kuma acataría la orden. Viéndose como toda la liga, además de Melissa, era cubierta de una cúpula transparente. ¿Dónde quieren viajar? Fue lo único que dijo Kuma en su presentación. Y en eso, los héroes entran al bar en acción, pero ya sería demasiado tarde, porque se fueron. Oh no. Exclama entre ellos Gran Torino viendo que se fueron. Nooo. Exclama Olmigt al ver que se fueron. Tranquilo Olmigt, no debieron ir lejos, decía Beastgenist. Eso es verdad, solo que... Decía M.T. Lady sin terminar. Brahan. Sonó algo de la nada. ¿Qué fue eso? Decía Edgesot a los demás de oír eso. Cuidado. Exclama M.T. Lady advirtiendo. Y de la nada, se vería como del suelo, manos huesudas y podridas empezaban a salir del suelo y con ella, cuerpos de zombies casi hechos pedazos emergen de la tierra, como la escena de una película de terror. SS son ZZ zombies. Exclama K muy shockeado. No se asusten. Ataquen todos. Exclama Olmigt empezando a dar golpes a los zombies. En eso, Mirko aparece, destruyendo de un Luna Ark, a tres zombies. No se contengan. Esos sujetos son muertos. Decía Mirko dando más patadas a esos zombies. Pero en eso, Mirko sería su jeda de un zombie fuerte, pero lo curioso, era que llevaba unas ropas destruidas de un héroe del pasado. Oigan, ese traje, que no es de Dinamo. Exclama Beastgenist atando a uno de ellos. ¿Qué? Pero si él murió hace cinco años atrás, exclama Kamui al oír eso. ¿Dinamo? Eso significa que... Decía Mirko al darse cuenta de los otros zombies. Ya que la mayoría de ellos, son héroes muertos, que hace años. SS son héroes fallecidos. Exclama Eageso del horror al ver a la mayoría. Todos que daron el shock, están frente a los héroes que murieron hace años y están siendo utilizados como peones en esta pelea. Grrrrr, all four on air. Exclama All Mid de la ira al presenciar tal atrocidad. Maldita sea, no importa si son héroes que murieron en el pasado, debemos acabar con ellos o acabarán con nosotros. Sugería Mirko reunando la pelea. Maldita sea, esto espero que no se ponga peor, pensaba All Mid mientras aumentaba su velocidad en la batalla. En otro lugar. Se vería como el panorama cambiaba a un hospital, el cual se encontraba destruido y con fuego a su alrededor, debido a un ataque. Pero lo más destacable ahí, era verse como un hombre regordete calvo con lentes, fue congelado hasta la cabeza, a causa de Gray, quien con los demás llegaron a capturar a científico que creaba los gnomus. Bien bien, así que este pelón crea a los monstruos que tu hermano menciona ¿no? Pues ya no más, decía Nat subiendo al viejo. En eso, es amenazado por Frenzy, apuntando su arma en la cabeza del científico. It. Bebe bueno, si es verdad, yo creé a los gnomus a base de diferentes ADN y el maestro les daba los poderes, comenta Kudai del pánico, ya que antes estaba siendo resguardado por Poconomus, pero estas personas, al ser de magia, los vencieron con facilidad. Y también no contó que un robot en tamaño medio, lo acorrala a tiros. Ahora, vendrás con nosotros, órdenes de nuestros creador, decía Frenzy con el arma en la cabeza del científico. It. Bebe bien, no pondré resistencia, decía el doctor con miedo. En eso, fuera del hospital, aparece un vehículo que es un Transformers. Me lo llevaré al laboratorio, decía el Transformer. Bien, en ese caso vamos con Sasaki y los demás, nos necesitarán, decía Gray. Pero mientras el Transformer, se llevaba al científico, ya inconsciente, lo que no sabe es que una fuerza mayor, se acaba de despertar. Maquia, maquia, despierta, maquia, sonaban voces en la oscuridad a cierta persona la cual descansa, con una radio en sus manos. Maestro, ¿es usted? Preguntaría maquia el experimento definitivo de All4One. Si maquia, soy yo, necesito que vengas donde estoy, es hora de encargarte de las molestias, y con tus mejoras, serás imparable, decía la voz. Así que activate. Decía la voz en un grito, dando la orden a Maquia. A lo que se ve una silueta gigantesco, levantarse. Mientras afuera del hospital. Bien, todo listo aquí, vamos al laboratorio, decía un Transformer, quien uno llevaba a Natsu y otro a Gray. Puff, ¿por qué no puedo irme caminando? Decía Natsu algo mareado, menos que antes. Natsu, este es un ser vivo, no debería ser problema si lo ve nadie forma y no un transporte, menciona Gray. Pero de la nada, se siente un terremoto. ¡Ua! exclama Natsu al sentir que la tierra movía frenéticamente. ¡Oh oh! decía Frencia al ver de dónde venía ese sonido. Sonido de explosión. ¡Groooooooa! rugir un gigante enorme con mandíbula pronunciada y piel que parecía de roca, Maquia, habría despertado. ¿Alguna idea? decía Gray a los Transformers. Llamar al maestro y a los demás ejército, sugeriría Frenzy. Sonido de estática, se oiría de la nada. ¿Eh? ¿Qué es eso? preguntaría Gray. ¿Qué pasa? decía Natsu a los Transformers que parecían desorientados. Eso, no, creo que sea nada bueno, nos desoriento, decía el Transformer vehículo de nombre Opshoid. Ese parecía, el poder de nuestro creador, decía Frenzy ya que parecía los poderes de Rex. ¿Eh? Sniff Sniff, oh, es olor. exclama Natsu del pánico. ¿Natsu, qué fue lo que oíste? preguntaría Gray queriendo saber. ¿Eh esa cosa, tiene fragmentos de mineral Eterium en su cuerpo? exclama Natsu apuntando a Maquia. ¿Qué? exclama Gray del shock. Maestro, ya voy. exclama el ser mientras empezaba a moverse y a correr. Tenemos que avisar a los demás, deprisa. exclama Gray. TSK, las comunicaciones no funcionan, hay que aumentar velocidad, comenta Frenzy. Déjame la velocidad, esa es mi especialidad, decía Opshoid aumentando la velocidad. Vamos rápido. Decía Gray. Y en un modelo de auto para velocidad, Opshoid va a unos kilómetros del rango de la interferencia de comunicación. Cuando estemos lejos de su alcance, hay que dar aviso de lo que salió de ese hospital, decía Gray. Y así, se produciría la misma escena del anime, All For One apareciendo, mientras la fábrica de Nomus era destruida como el anime original, hasta la batalla de All Mig contra All For One. Viéndose a un hombre de traje de gala negro con máscara metálica de esqueleto, estar en la escena, con un montón de héroes caídos a su alrededor. MMMM, G, ya estás aquí, murmuró el villano sonriendo bajo la máscara, mientras del cielo, alguien venía. Y sin que lo espere, All Mig te aparece en escena. Al fin saliste de tu escondite, decía All Mig al ver a su enemigo. Volverás a matarme All Mig, decía Afo sosteniendo las manos del héroe número uno. Pero lo que no se esperó, es que All Mig le daría un pulmetazo a All For One. Un. Eso estuvo cerca, decía All For One mientras bloqueaba el ataque con su mano. Y así, All Mig y All For One, lucharían como en la historia original. All For One, has causado terror, has hecho destrozos en tu escondite y más que eso, has usado a héroes caídos para tus planes como esos zombies, jamás te voy a perdonar. Exclama All Mig de la ira. Olvidaste otra cosa, tu sobrina, decía All For One con una sonrisa debajo de la máscara. ¿Eh? Melissa, ¿dónde está? Exclama All Mig de la ira. Jejeje, ¿quieres verla? Aquí está. Decía Afo apuntando tras de él, viéndose como Aliga tenía con armas y todo, sosteniendo a la pelirubia inconsciente. Lindo ¿no? Como confiar en una simple niña para un gran poder, decía Afo en burlante la mirada de All Mig. Tú, esto es entre tú y yo, a ella no la metas en esto. Exclama All Mig. Kisisi, sonó una risa y de la nada, All Mig es rodeado de murciélagos negros. Cosa que los noticieros, verían esa transmisión en vivo. Bleak Bats, ataquen. Exclama Moria enviando a los murciélagos a atacar al héroe número uno. Pero son repelido con un smash de All Mig, apartando a los murciélagos y aprovechar en atacar a Moria. Pero este sería de la nada golpeado por una patada. Eeeh. No te distaigas héroe. Se burló doblamingo, viéndose como su pierna tenía aquí de armadura para esa patada. Y vería que All Mig está rodeado por esos villanos que no ha visto en su vida. ¿A qué lugar le gustaría ir? Decía un hombre corpulento sin pupila viendo al héroe número uno. Y sin que lo espere, recibió un ataque de parte de Kuma. All Mig sentía un dolor tremendo al impactarle esa esfera en su cuerpo. Su tiempo se le estaba acabando y sin dudar, sin opción, tendría que usar todo su poder y atacar a esos villanos. ¿Qué pasa All Mig? ¿A un curado no puedes hacer mucho? Decía Azo en burla. ¿Eh? ¿Cómo sabes que estoy curado? Preguntaría All Mig que él lo supiera. Jejeje, oh mi querido enemigo, siempre supe de lo que pasaba en la OA, Aoyama Kun me lo contó todo, se burló Azo de ese detalle, aun con su espía descubierto, sus planes no se vieron afectados. ¿Usaste a un niño inocente para solo cumplir tu maldito capricho? Decía All Mig te enojado. Él vino a mí buscando un cose y a cambio, no creerás que se lo diga a ti es claro esta, y el precio fue justo si me lo preguntas, decía Azo de forma tranquila. Debí asegurarme que estuvieras muerto, decía All Mig. Bien, dejemos esto entre nosotros, no tengo tiempo que perder contigo, mas cuando, tendré por fin mi ansiada venganza contra ti All Mig, pensando en cómo sufrirías más, decía Azo. Pero de repente, Melissa desaparece de la nada. ¿Eh? Decía La Liga y más al ver eso. ¿Kuma? ¿Qué hiciste? Decía Doflamingo a su compañero. Kuma negaría haberlo hecho. Corte. De la nada, Doflamingo a gran velocidad perdería un brazo, el cual sostenía los hilos que acaban a All Mig. Y unos rayos que caen al cielo daría a los villanos, sin poder defenderse. Parece que no me tomo mucho, decía una voz reciente llegando a la pelea. A lo que All For One y el símbolo de la paz, verían de quienes se trataban. Tres sujetos con trajes oscuros y eran conocidos por todo Japón. All For One, decía serio uno de ellos siendo Phantom Knit. El cara de testículo, salió de su casa, estúpido Ikikomori, decía Makino. Prepárate para tu último día, Azo, decía Crononauta de forma seria. Y así era, los Akumetsu aparecieron en escena. En el helicóptero. No puede ser, ciudadano de Japón, All Mig fue salvado por ese grupo de vigilantes, los Akumetsu, han llegado a la ayuda. Exclama la reportera desde el helicóptero. Mientras toda la ciudad veía sorprendida como aparecieron los vigilantes, y ma que ello, muchos agradecer su anticipación a su llegada. La mayoría lo verían en televisión, en especial las parejas de los mencionados. En casa de Sasaki. Se vería como tanto su familia y parejas estaban ahí viendo la transmisión en vivo. Al fin, aparecieron, decía Mina al saber que su pareja llegó a tiempo. Sasaki-sama, por favor, tenga cuidado, decía Juvia preocupada mientras rezaba. Enfrentarse All for One, espero que ellos ganen, decía Alex preocupada de su pareja. Madre, decía Izuku viendo la transmisión también. Nunca creí que Sasaki, fuera ese vigilante, sin duda es una sorpresa, decía Inko al saber que Sasaki es Dark Knight. Pero ahora no es momento de sorpresas, tienen una batalla que ganar, decía Izuku serio. Tengo fe que podrá con ese sujeto, decía Fu. Pero no estaban solos, ya que las mujeres de Rex también estaban ahí, como Tsuyu. Vamos Rex-kun, dale a ese malnacido lo que se merece, comenta Midnight viendo la pantalla donde estaba su pareja. Sí, demuéstrale que tus padres, te encomendaron el poder de un dios y lo uses en contra de ese villano, decía Erza desde la pantalla. Kaina vería con algo de preocupación, y se tocaba su vientre. Cariño, por favor, gana, decía Momo al verlo. ¿Nos estamos esperando en casa con los brazos abiertos? Decía Tsuyu viendo la pantalla a Irrus. En la pelea. Se vería como un silencio impregnaba el lugar lleno de destrucción y edificios caídos por la batalla de antes, pero otra estaba por formarse. Un. Vaya, la verdad me preguntaba por qué aún no llegaban ustedes, Akumetsu, sin duda es un placer verlos de frente, decía Azo a los tres vigilantes más temidos por los villanos y héroes corruptos. Mejor ahorrate tus palabras anciano, deberías de una jubilarte, decía Makino. All for one. Este será tu fin, decía Crononauta mientras su forma cambiaba. Y sin decir más, Makino atacara primero, invocando su tecno a espada. Usaría su cierra para cortarlo de una vez. Tras la cortina de humo, todos esperaban que ese fuese el fin del villano más temido, pero... MMMM, nada mal, sonó una voz tranquila del polvo, cosa que descoloca a todos. Al despertar el humo, vería con incredulidad lo que ocurrió. Viendose como all for one sostenía con sus dedos la sierra de Makino y peor aún, la frenaría con solo dos rex. Eres fuerte, decía all for one en burla a rex. Aún así, te falta, decía Azo tocando con su dedo la sierra de rex, cosa que venas rojas salen de la espada, empezando a fallar. ¡Ah! ¡Exclama Makino! ¡Oh! ¡Sería la explosión del arma de rex siendo volada en pedazos, mientras este color dolor, fue salvado por los hilos de Dark Knight! ¡Estás bien! Decía rápidamente al ver lo que pasó. Sí, no pensé que podría frenarlo, decía Makino. Pero como, como destruyo los nanites así de fácil, más como destuvo tu espada, decía crononauta incrédulo. Jejeje, vamos, apenas iniciamos aquí, decía Azo. Mi turno, decía Dark Knight lanzándose a gran velocidad. Espada del dragón de hierro. ¡Infernal! Exclama este lanzándose con una sierra de fuego hacia Azo, a punto de decapitarlo. Pero de la nada. Clank. Se oiría de repente. Pero que de barra mierda. Exclama crononauta y Makino. ¡Ah! Sería la exclamación mía, al ver como Azo, invocar una especie de cuchilla de su mano, viéndose como frenaría la sierra con facilidad. MMMM, magia, nada mal Dark Knight, me impresiona que más poderes podré roba una vez que mueras, se burló Azo. Pero sin que lo espere, All for One es tirado por el suelo, a causa de la gravedad aumentada, cortesía de Makino. ¡Puf! Sería la exclamación de All for One. Ya lo tengo, mátenlo de una vez. Exclama Makino. Pero Azo, solo sonreiría bajo la máscara ante ese ataque. Un, jejeje, reverse, dijo All for One, cosa que pasa lo siguiente. De la nada, Rex es golpeado por su misma gravedad, pero dos veces más potente, siendo enterrado al suelo con dolor. ¡Aaah! Exclama Makino al recibir ese ataque. ¿Por qué? Exclama Sasaki ayudando a salir de ahí usando los portales de Kurohiri. ¿Qué pasó? ¿Por qué diablos te autoatacaste? Pregunta crononauta sin entender. No es eso, ese tipo, me hizo un contraataque, decía Makino. ¿Qué? Pero eso era imposible, los Kosei no afectan a los Manites, decía Sasaki y incrédulo. Al menos que, decía Makino. ¿Seguimos? Pregunta Azo. Pero en segundos, este sería golpeado por un puño de magma cortesía de Sasaki. ¡Hijo de puta! Gritaba este furioso para después, proseguir en usar su magia de tierra, enviando varios escombros a la pila donde Azo estaba sin defenderse. Bien Dark Knight, sigue así, decía crononauta usando un ataque de agua para endurecer el magma roca volcánica y sepultar a Azo. No bajen la guardia, este tipo es como una cucaracha, no se muere con nada, aconseja Makino. Pero se vería como la masa de magma y roca se movía, para al final, hacer una fuerte explosión, cosa que los tres jóvenes y Olmig, casi son disparados. Grrr, es más fuerte de lo que pensábamos, decía crononauta serio. Chicos, tomaré mi forma completa, es la única opción, decía Makino. Bien, yo sacaré mi arsenal, de, decías hasta aquí sin terminar. Sonido de aplausos. Vaya vaya, se nota que son unas de lo que esperaba, nada mal para ser vigilantes a su edad, decía Azo caminando hacia ellos. Respódemme al Golf for One, ¿tú sabías de los nanites? Preguntaría Makino serio. HMMMM, o, los nanites, jejeje, no habría escuchado de ellos hace años, menos, cuando me compañía los creo, decía Azo de forma tranquila. Cosa que Rex queda paralizado. ¿Tu compañía? O sea que el consorcio, los que dieron el proyecto nanite, decía Makino sin terminar. Correcto, eran mis peones, yo ordenaba de la oscuridad además de usar parte de mis conocimientos, para crearlos, creo que te diste cuenta que, al saber de ellos, sé cómo deshacerme de ellos, decía Azo sonriendo bajo la máscara. Tú, tú mataste a mis padres, Banclais, decía Makino. Oh, ahora te recuerdo, eras es mocoso que era hijo de mi científico, Rex. Decía Azo. Cosa que Rex obtiene leves flashbacks, donde su padre, hablaría un un peli blanco con traje elegante, quien le propuso el proyecto. Señor Youji, decía Rex sabiendo su identidad. Jejeje, Banclais, al parece tu mocoso sigue con vida, decía Azo sonriendo al saber de ello. Eso hizo que se enoje y en su cuerpo, es rodeado por patrones de circuitos. Pero de la nada, Rex se detuvo al frente de Azo, por una fuerza invisible. Ah, 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 decía Rex tratando de resistirse. Jejeje, ¿te gustan mis Alpananites, el proyecto el cual tu padre trabajó día y noche? Se burló Azo de ese detalle. Alpa. No es de mi, decía Rex al saber. Así es, yo fui quien mató a tus padres, ya que ellos, tenían el objeto que me proporciona la vida eterna, gracias a ello, mi cose y de inmortalidad no era necesario, pero a cambio, la mayor parte de mi cuerpo fallaba al ser prototipos, al menos, sé cómo poder terminarlos y por eso robe sus planos, decía Azo. Tú, solo querías ser un dios, eres un bastardo. Exclama Rex. Sí, pero cuando te absorba tus nanites, solo serás polvo cuando termina, decía All4One tomando del cuello a Rex. Y sin que lo espere, Azo es atacado por sorpresa. Deja a mi amigo. Decías hasta aquí mientras un puño de hielo atravesaba el pecho de Azo. Arr. Decía Azo al ver su cuerpo atravesado. Y no es todo, decía Dark Knight, mientras se vería como por dentro, Azo empezaba a hacerse de hielo. Cosa que está en una cúpula de hielo. Al congelarse, este rompe el brazo que apresaba a Rex, 100 con dolor se sostenía del cuello. Ese maldito, era quien creó a los nanites entonces, decía serio a mi amigo. Y el responsable de la muerte de mis padres, ya que Bancla y seguía sus órdenes, decía Rex. Descuida, el va a apagar, decía serio. Sonido de grietas. En eso ambos se detienen y ven donde proviene el ruido. O esto debe barra a una jornada broma, decía Sasaki y Rex al mismo tiempo. Y el hielo que apresaba a Azo, sería destruido en segundos, con fragmentos de hielo volando alrededor como peligrosas armas. Olmig, cuidado. Exclama Crononauta usando su gravedad para evitar la mayoría, protegiendo a los héroes. En eso, Rex cree fuego y lo lanzaría en contra de Azo, usando en poder de los elementos. Patético, decía Azo mientras su brazo, formaba una especie de fuego azul, y de paso, era disparado, superando el poder de Rex. Te ayudo. Exclama Sasaki usando su fuego azul, para superar el fuego de Azo, logrando los tres ataques desvanecerse. Grr, ese fuego, decía Dark Knight al reconocerlo. Ese es, de Davi, decía Rex al reconocerlo. Jejeje, bueno, al parecer no pensaran que no investigaría mi liga de dentro, Davi, fue un gran colega, al igual que Mustard, lástima que dejaron este mundo, se burló a Azo. Tú, mataste a tuya, él quería volver con su familia y tú solo los mataste. Exclama Rex. Grr, hijo de puta. Decías a Sasaki más furioso que antes. Jejeje, pues ahora todos nos ven jóvenes, ahora familia Todoroki si me oyen, su primogénito que antes vivía, cayó en mis manos, aunque eso no debería importarles puesto que él ya murió en vida, decía Azo. En eso, Rex con la ira dominada, empezó a ser rodeado por una energía y su tamaño empezó a aumentar. Mientras que Sasaki aumentaba su chakra y su magia eléctrica y demás se combinaba. Vamos a acabar contigo. Exclaman ambos de la ira. Viéndose a Rex, con una apariencia más robotaba, y dos metros más grande de Mount Lady, así es, Rex está en su forma completa. Cosa que los que veían en pantalla o en el campo de batalla, se sorprende mucho de sus nuevas apariencias. Es hora de que tú, te vayas al otro mundo. Exclama Rex con su espada alzada. Bien, si así gustas Rex, dame lo que tengas, decía Azo sin miedo. A lo que en sus hombros, dispara unos misiles directos hacia el villano. Shinra Tensei. Decía Azo enviando su mano adelante, cosa que se produce una enorme explosión. Viéndose como el cuerpo gigante de Rex sería mandado a volar, pero se estabiliza en eso. Y luego, usa su tecno a espada, para cortar a Azo, para acabar con él. Ja ja ja, penoso. Se burla Azo cosa que sus dedos, se vuelven tentáculos, enviándolos a Rex. Empalar. La espada de Rex, con su cuello y armadura serían penetradas por los nanites rojos, viéndose como poco a poco la armadura se desquebraja. Ja 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 ja. Exclama Rex del dolor. Jejeje, decía Azo y de un tirón, saca a Rex de su armadura y lo pone ante él. Tus últimas palabras, Salazar. Decía Azo a punto de dar el golpe final. Te olvidaste de Sasaki, decía Rex con una sonrisa. Sasaki. Decía Azo confundido. Cabeza es perforada a la mitad por un rayo de luz. Aru. Azo exclama de dolor, viéndose como detrás de él, estaba el prota con su dedo apuntando como pistola. Deja a mi amigo en paz. Exclamas Sasaki entrando a la pelea en la hora, viéndose como desaparecida en estelas de luz, usando un cose y similar a Kizaru. Maldito mocoso, ¿dónde estás? Exclamaría Azo. Aki. Exclama Sasaki conectando un corte en la espalda de Azo. Ah, ah, re. Ese era el frito de dolor de Azo. En eso, Sasaki salta, evitando el cañón de aire. Rex, sal del camino. Exclama Sasaki mientras se preparaba. Cosa que Rex se aparta del lugar. En eso, Sasaki movería sus brazos, cosa que a la mente de Rex, se le viene la imagen de cierto Yonkou. Hay rayos, no lo harás ¿verdad? Preguntaría Rex en su mente. Y en eso, Sasaki golpea el aire, viéndose como se desquebraja todo, pero no era lo único, casi todo Japón, sentiría ese temblor enorme, viéndose como hasta el aire se desquebraja. Sí, lo hizo. Exclama Rex al ver el ataque de barba blanca. Pero el golpe daría directo en el estómago de Azo, viéndose como se hundía. Ah, 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 ah. Exclama Azo al recibir ese daño. Con Iruz y Olmig. Ah, 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 qué poder. Exclama Heko moría mientras se sujetaba, con los demás. Maldita sea Sasaki. Exclama Iruz sujetándose del suelo por el terremoto. Y los demás, lo sentirían, como era posible que uno de esos vigilantes, poseía tal fuerza Okosei, si lo era claro. Mente de Olmig mientras se sujetaba firme. Sin duda, el joven Sasaki, posee una fuerza más grande que la mía, decía Olmig en sus pensamientos. De vuelta en la batalla. En eso, el terremoto se detiene, viéndose los edificios caer de paso, mientras se estabilizaba un poco el ambiente. Pero de paso, se vería a un All for One en el suelo, enterrado en unos escombros. En eso, Rex aprovecha en acercarse a Azo, con su teletransportación, para posiblemente, quitarle sus nanites. Si posees nanites, entonces te lo quitaré, decía Rex colocando ambas manos en la cabeza de All for One e intentar extraer todos sus nanites. ¡Maldito mocoso! ¡No te creas la gran cosa! Exclama All for One a punto de atravesar a Rex, pero hubo una distracción que provocó retrasar su ataque. De un portal negro, sale Tomura, ya que vio a su sensei en peligro, e iba a desintegrar a Rex con su Kirk. ¡No te atrevas a lastimar a mi sensei! Exclama Tomura a punto de tocarlo. A lo que Rex iba a pararlo con su mano izquierda, pero lo pone en la cabeza de Tomura. E inconscientemente Rex activa sus nanites, tanto en la cabeza de All for One, como también el de Tomura. Al hacer esa reacción en cadena, los tres tendrían una sincronización mental. Y como se esperaba, Tomura al estar conectado mentalmente, vio los recuerdos de Rex, su infancia, su familia, el proyecto nanites y que en esos recuerdos, vio a su sensei como uno de los científicos y que vio también la muerte de los padres de Rex. Eso tomó por sorpresa a Shigaraki, ya que si lo veía bien, sus situaciones, de perder así familia, eran casi similares. Rex vio la vida de Tomura, o como se llamaba antes, Tenko Shimura, su infancia, su familia, el maltrato de parte de su padre y su tragedia, como también vio en como se convertía en Tomura Shigaraki. Pero ambos ahora veían los recuerdos de All for One, al verlos se sorprendieron mucho, ya que desde que era un bebé, junto a su hermano, fueron por así decir, los primeros humanos con Quirks, y que su madre, era quien trajo la era de los Quirks a este mundo, por medio de unos parásitos, y que por medio del agua y los roedores como las ratas, fue que nació la niña de China, con el Quir de brillo. Pero también vieron lo que sería la secuela de la historia original, donde All for One o también, con el nombre de Youji, junto a su hermano, Youichi, y sobre All for One y One for All, hasta su pelea con All Mig, pero lo que desconcertó mucho a Rex y Tenko. Y era un recuerdo de All for One, el donde conoció a los padres de Tenko, y que ya lo conocía desde que era un bebé, pero se ve que All for One, le roba el Kose y que Tenko era de ambos padres y que movió los hilos, como el que el padre de Tenko, en vez de admirar a los héroes, los odió, como lo es con su Nana Shimura, también se hizo pasar por un anciano que en ese preciso momento, le dio el Quir que poseía, ya que el Quir de Tenko, originalmente podría desintegrar, pero también restaurar a su estado anterior, pero solo le dio que de desintegración. Y a causa de eso, vieron ambos la verdad, All for One, no era lo que creía Tomura pensar, sino que su vida, desde el día que nació, fue manipulado por culpa del verdadero responsable a quien creía que lo vería como un padre. Cuando Rex soltó sus manos de Andos, los tres caerían al suelo, dejando en suspenso el lugar de la batalla. Pero en eso Shigaraki habla. ¿Qué? Esto, no puede ser, dime que lo que vi, no es verdad. Dime que no es verdad. Exclamaría Shigaraki al ver los recuerdos de su figura de padre. Jejeje, jajajaja, vaya, que sorpresas al azar, has evolucionado mucho tus nanites al grado de hasta robar mis recuerdos, pero que descuidado fui, decía Afo. O sea, que la vida de Tenko, desde que nació, hasta ahora, lo planteaste desde un inicio. Exclamaría Rex al saber la verdad. Jejeje, bueno, no tiene caso ocultarlo Shigaraki-kun, es verdad, eso que viste, yo fui, quien te robó tu Kosei original y cambió tu Kosei de pequeño, yo fui, quien mató a tu abuela como portadora del One for All, el causante del odio de tu padre hacia los héroes, pero yo fui quien te creyó, cuido, y te formó lo que eres ahora, decía All for One sonriendo. Y todo, para usarlo como tu nuevo cuerpo, hasta encontrar al heredero del Kosei legendario, decía yo seriamente y con odio hacia Afo. Tú no lo veías con cariño a Tenko, tú lo usaste y le mentiste en su nariz, decía Rex con enojo y rabia. En eso, Shigaraki grita. Tú. Me engañaste todo este tiempo. Me lo quitaste todo. Mi familia. Mi infancia. Todo. Yo confío en ti. Exclama Shigaraki al sentirse traicionado. Pero Afo solo se burla de ese sufrimiento. Ja 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 ja, Shigaraki-kun, sea como sea, ahora estás bajo me correa y no puedes desobedecerme, lo olvidas, tu vida ahora me pertenece, solo eres mi herramienta, decía Afo. Je, ¿en serio lo crees? Preguntaría Rex de forma irónica. Parece que estás en desventaja ahora Afo, decía yo seriamente. MMMM, ¿así? Bueno, como el plan a fallo estrepitosamente, no me llamaría por nada el villano número uno, si no tuviese nada planeado, decía Afo. Pero sin esperarlo. En eso, Afo haría una pose de manos a gran velocidad. Un momento, no me digas que tú. Exclama Rex al saber que haría Afo. Pero sería tarde, viéndose como su palma chocaba con el suelo, cosa que la zona empieza a temblar. Arret, ¿qué pasa? Exclama Iruz protegiendo a Melissa mientras Olmigd acababa con doblamingo y Jeco moría. No lo sé, pero lo que sea que haya hecho, no es nada bueno, decía Olmigd serio. Jutsu de invocación. Exclama Afo invocando a alguien. Y el último enemigo del par era Kuma. El cual sin decir nada, haría una esfera con forma de pata y en segundos, este desaparece, con él, moría Egoflamigo, era como si esta batalla, no significase nada, traicionando a Afo en esos momentos. Se fue con ellos. Decía Iruz desactivando sus alas de dragón de fuego, pasando después a su forma de golem de roca. ¿Qué va a hacer Afo, con ellos? Exclamaría Olmigd. Pero en eso, para shock de los presentes y televidentes, ven como del suelo, aparecen siete tumbas, de las cuales, cada una tenía del número uno al siete. Ah, o no. Exclamaría yo al entender qué significaba esos números. Ese malnacido, uso ese Jutsu, decía Rex serio. Y después de eso, las tapas caerían al suelo, donde todos los presentes como también los televidentes, quedan impactados y aterrados. He esto. Exclama un reportero en el helicóptero filmando las noticias. Esto es, no lo puedo creer lo que veo. Exclama la reportera viendo esa escena. Y era una escena de pesadilla para todos. En casa de Sasaki. A Aya, M no, decía el peliverde Izuku con los ojos abiertos del miedo al ver esas tumbas. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que? Decía Uraraka al ver lo que había frente a sus ojos. No puede ser, esto es, una pesadilla. Decía Inko al ver lo que está en vivo. Y con las novias de Sasaki. No, ella. Decía Alex al ver a esa persona. ¿Ella es? Decía Mina reconociendo a una de ellas. ¿Sasaki Sama? Decía Jubia juntando sus manos. De de diablos, ellos son. Exclama Kaina sudando. Sí, y eso, es lo preocupante. Decía Nemuri al ver quienes estaban en el campo de batalla. Volviendo al campo de batalla. Lo que estaban viendo era que la mayoría de personas reconocía a quienes veían. Los siete, ex símbolos de la paz. Decía yo seriamente al verlo. Y así era, cada tumba poseía a cada portador del One for All, sus trajes, todo, desde el hermano de Youchi hasta la última portadora, Nana Shimura. Uso el Edo Tencel para resucitar a los portadores del One for All, decía Rex serio. Y en eso, los cuerpos despiertan y se mueve, saliendo de sus tumbas. Jejeje, ¿qué te parece All Mig? Tomura, ¿les gusta esto? Les ofrezco el hermoso reencuentro de su abuela y Sensei, se burla a fo. En eso, Rex alza la voz. Kibertronianos. Prepararse para la batalla. Exclama Rex. Cosa que escuchan a su líder y fue a verlo. Pero Rex nota que sus robots, quedaba menos de la mitad. Rayos, de ser así, deberé de acceder por completo mis nanites, si quiero ganar esta guerra, decía Rex cerrando sus ojos. Jeje, no contaría con tanta suerte muchacho, decía Afo, siendo protegido por los Edo Tenceles. Sensei. Exclama All Mig, shockeado de verla, además de enojo al ver que Afo está usando su cuerpo para pelear. Toshi, acaba conmigo, no puedo, oponerme, decía Nana al tratar de resistir el control de Afo. Grrrr, te has pasado ahora así de la raya, hermano. Grita el primer portador del One for All molesto a su hermano All for One. A abuela, decía Shigaraki paralizado, era como lo recordaba de esa foto. Abuela. Ya veo, eres mi nieto, decía Nana al conocer a su nieto. Maldito seas Afo. Grita el segundo portador del One for All al mencionado. Ja 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 ja. ¿Qué harán ahora? Exclamaría Afo al ver que iba a estallar la guerra. En eso, en el interior de Rex, estaba los Meta Nanites y junto a ellos, está el Nanite Omega, y se ve que al estar juntos, crea una reacción. Y no olvidar que está la energía de la chispa suprema. Pero antes de atacar. El comunicador de Rex, Sasaki e Iru se activa. ¿Eh? ¿Qué pasa? Preguntaría Rex al escuchar algo de su comunicador. Hermano, Rexan, Iru, tenemos problemas enormes, y digo a niveles catastróficos, exclama Rey de la Llamada. Es de una criatura, enorme, aparece un titán rocoso que se dirige a la ciudad, donde están ustedes, grita uno de los bots de Rex. Chicos. Está viniendo Gigantomachia. Repito. Gigantomachia está viniendo aquí. Exclama Rex a los demás. Grrrr, afo y Gigantomachia, esto es malo, decía Iru. Y de paso, pelear contra los portadores, decía yo seriamente. Rex, mata a All for One, yo me encargo de maquia, decías Sasaki cambiando de dirección. Oye, no que es al revés. Preguntaría Rex. MMMM, ¿acaso puedes salvar a muchas personas de ese gigante? Preguntaría apresurado. Puedo combatir contra esa cosa, pero recuerda, tú dijiste que tenías cuentas pendientes con esa perra, decía Rex. Si es así, hazlo, yo me encargo del cara de testículo, de una vez por todas, decía serio. Y con toda la determinación, Rex sin opciones, usaría todo el poder que posee. Por favor Neonites, dame el poder que necesito, papá, mamás, dame fuerza, para salvar a todos y a mi familia, decía Rex usando todo. Y de repente, su cuerpo cambia a uno diferente a lo anterior, ya que era azul y más avanzado, si, Rex acaba de acceder a la forma Omega. Se hurte, pensé yo mientras me volteaba hacia All for One. All for One, yo, Phantom Kling, en este momento, te rezo a un duelo a muerte, donde solo, uno de los dos saldrá con vida. Decía yo en un grito apuntando al villano. Jeje, jajajaja. Interesante. Que así sea. Exclama a Fo aceptando el duelo. All Meek, lo ayudaré con esto. Decía Iris poniéndose a su lado para enfrentar a los Edotens 6 de los exportadores del One for All. De acuerdo, hagamos esto, decía All Meek. Y detrás de ellos, está el ejército de Transformers. Los ayudaremos, en el nombre de nuestro creador. Exclama uno de los soldados Kibertroniano. Y así, la guerra empieza, donde los bandos del bien y el mal se enfrentan. En la batalla de Sasaki vs. Alfo. All for One. Grita Phantom Knight lanzándose de golpe con una llamarada de fuego azul dirigida a su rostro. Pero All For Now usa sus nanites, cosa que la llamarada pasa de el que mando a sus laterales dos estructuras destruidas. Ja 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 ja. Tu poder, sin duda es magnífica, sin duda me lo quedaré una vez que te mate. Exclama Aho. Pero sin esperarlo, es recibido por un torrente de hielo que congela el campo de batalla. Cortesía de magia de hielo y cose y bajo cero. Veamos como te liberas de esto, decía seriamente mientras el hielo se extendía más y más. Pero usaría las llamas de Davi, para descongelar de esa trampa de hielo. Nada mal, veamos si puedes seguir el ritmo, decía Aho generando estática por todo su cuerpo. Eso lo veremos. Exclamaría desapareciendo en una estela de luz, apareciendo tras del para conectarle una patada en su cabeza. Cosa que Aho pudo bloquear ese ataque. Del bloqueo, se genera un cráter bajo los pies de Aho, quien existía el golpe. Bien, mi turno, decía Aho haciendo crecer su brazo, con una combinación de coseys. Te voy a destruir. Exclamaría usando el cose y de barba blanca de nuevo. Y así ambos van al ataque. Aha aha. Parra aha. Exclama el villano el vigilante. Ooooooo. Sería la fuerte explosión del ataque, creando ondas expansivas con cada golpe. Con Rex. Maestro Oam. Rugir un enorme monstruo, el cual se veía como este se dirige a la ciudad, todo héroe oficial que ingresaba, e intentaba detenerlo, era repelido por este monstruo. Pero, siguiendo el paso, estarían Natsu y Gry en uno de los bots del mencionado. Gry, sigue con el hielo, debemos frenar su avance, exclama Orion mientras le seguía el paso a esta bestia. Eso hago, pero ese monstruo, no se detiene con nada. Exclama Gry. Rugido del dragón de fuego. Exclama Natsu disparando desde su boca una llamarada de fuego, pero esta, es repelida de un simple movimiento. Maldición. Exclama Natsu exhausto de usar su ataque más fuerte múltiples veces. Pero de repente, un golpe repentino en la cara de Maquia, lo derribaron al gigante por completo. ¿Pero qué? Parra demonios. Exclama Natsu y Gry al ver eso. Ya que veían a otro gigante, hecho de metal. Eh, ese quien es. Exclama Natsu al ver a ese gigante. Mi creador. Exclama Frenzy de la sorpresa. ¿Qué? Ese es Rexar. Exclama Rae sugrando al ver eso. En eso, Maquia se levanta y vería al responsable de haberlo golpeado. Mala suerte para ti, yo te voy a matar, decía Rex en su forma omega. Ah, ah. Alimaña, no interponerte entre mi maestro. Ruge Maquia fuertemente. Y así, ambos se van de frente a pelear el uno al otro. En eso, Maquia se vería como retuvo el ataque de la espada de Rex, con su mano. Jejeje, Maquia ser más fuerte, gracias a amigos de maestro, se burla el gigante. ¿Así? Entonces resistes esto, decía Rex usando el rayo y electrocutado el cuerpo de Maquia. En eso, Maquia se vería como usaría su forma topo, pero esta vez, tenía una armadura de coraza de cristal eterion en su cuerpo, garras más oscuras además de su piel endurecerse, y hacerse algo un poco más grande. Eso puso en alerta a Rex, ya que Maquia habría evolucionado, sintiendo un poder tal que dudaba que fuese detenido por cualquiera. Mente de Rex. Esto va a ser difícil, debo subir la guardia, ese era los pensamientos de Rex. A lo que crea su Omega Escudo. Gra-a-a-a-a-a-a. Parra-a-a-a. Exclama ambos. Y el impacto, se produce una onda expansiva, dando inicio de estos titanes. Con Olmig de Ius. Tal como acataron la orden, se vería a los Edoten seis de antes, atacar al duro de Olmig, Ius como también al ejército de autobos. Viéndose como Olmig sostenía pelea con su maestra, Nanashimura Toshinori, debes matarme, ahora, o no podrás ayudar a los demás contra Oafo Reclama Nanashimura atacando con golpes a gran velocidad a Olmig Sensei, no sé si podré hacerlo No puedo matarte Exclama Olmig forcejeando Toshinori Recuerda quién eres, eres el héroe número uno, no por nada te elegí como sucesor Aun si estoy siendo usada como herramienta de ese hijo de puta, esta no soy yo, en carne propia Haz tu trabajo Le gritan Nanashimura a su estudiante A lo que entendió y entonces, usó el Oafa con toda su fuerza, para derrotar a su maestra Mientras que en eso, Iruz combatía contra el sexto portador Daigoro, y el quinto portador, el héroe profesional Lariat Maldita sea, sus poderes si que eran mucho Exclama Iruz mientras tenía un brazo sujetado por unas cuerdas negras Y de paso, encerrado en medio de una humareda Es una emboscada Pensó este serio, activando sus alas de dragones fuego Dando vuelco al aire, evadiendo un ataque smash de ambos En eso, ambos Edotunsei, recibieron disparos, de parte de los transformers para ayudar a Iruz Pero se vería como de los cuerpos destruidos, se volvían a reconstruir como si nada Vaya, esta técnica nos hace marionecas inmortales, decía Daigoro a su compañero Si, y ese es problema, esto no tiene fin, respondió Lariat de ese problema Pero en eso, uno de esos robot, lo sujeta con una cuerda de luz, incapaz de romperse Los tengo No podrán hacer nada Exclama uno de los nuevos Kiberthronianos Pero de la nada, ese Kiberthron es destruido en segundos, por una patada del tercer portador Del One for All, Bruce, Fagines Sukosi, el cual le permite acumular energía en su cuerpo Al repetir ciertos movimientos Lo siento Exclama este sin poder controlarse Usando su propio don con restos del One for All para pelear No te preocupes, gracias a uno de nuestros hermanos, se nos dio la idea de como detenerlos Exclama otro Kiberthronianos Mientras Iruz disparaba unas llamaradas, este no tuvo más opción que usarlo Bien, Sasaki, amigo, no te voy a decepcionar, decía Iruz, mientras se vería mientras volaba Como arremangaba su manga derecha y de este, estaba el Ultimatrix que antes le pertenecía a Sasaki Pero este se lo dio a Iruz, debido a ser mejor usuario y portador que él Además por tener muchos poderes que manejar, Iruz era el indicado Como dice el dicho Es hora de ser héroe Grita Iruz presionado el Ultimatrix, seleccionando a un alien Cosa que una luz verde cegadora lo cubre, cambiando de fiel Smash Sería el grito de Nana Shimura, cuentando un golpe en el pecho de Olmig Viéndose como este era disparado a unos escombros, negándose aún en pelear con su maestra En eso, sale de los escombros, disparado hacia su sensei, usando un Detroit Smash, a su sensei Puaj, eso, ese sigue Toshinori Pedía Nana que su estudiante la venciese, para acabar con esta técnica Está bien sensei, si es la única forma, entonces no me contendré Exclama Olmig y fue a arremeter en contra de su maestra Pero en eso, su ataque es desviado por una patada, proveniente de otro usuario del One for All Proveniente del cuarto portador, Ikage, el cual sucose y era sensor de peligro, siendo capaz de sentir y poder evitar catástrofes Ikage, mira lo que has hecho Exclama Nana al ver que atacaron a su sucesor Grrrr, Nana, los demás pasamos por lo mismo, ese desgraciado no se como lo hizo, pero debemos parar Grita Ikage intentando resistirse Pero lo que nadie se esperó, fue ver como alguien tocaría una parte del cuello del portador, viéndose como en segundos una parte se desintegra, de la mitad de él a cabeza, obligándolo a retroceder Eh, acaso Decía Olmig, viendo al causante, siendo el mismísimo Tomura Shigaraki Créeme, tengo cuentas pendientes con quien me traicionó, así que haremos una tregua, decía Shigaraki Eh, espera, acaso, tú Decía Nana abriéndose sus ojos al sentir vibras familiares en ese sujeto Si abuela, soy tu nieto, que fue controlado todo este tiempo por All for One, respondió Shigaraki Ah, grrr, mierda, paso lo que jamás quería que pasase, todo, es mi culpa Se decía a sí misma la portadora del One for All, al saber de la vida de su nieto Ahora no es el momento, voy a detenerlos, así que, prepárense, ya que no seré misericordioso con ustedes, decía Shigaraki Y en eso Olmig vuelve a atacar, y con todo el dolor de su corazón, usa su ataque más fuerte Pero es detenido por Shigaraki Yo me encargo de mi abuela, tú encárgate de los otros, sugeriría Shigaraki Olmig lo mira por un segundo y asciente Ve, ella es tu familia, decía Olmig yéndose a encargar de los otros A lo que Shigaraki está frente a frente, a su abuela de sangre Sabes que a diferencia de Olmig, no tendré piedad, por más que seamos familia y lo sabes, decía Shigaraki Entiendo, si es así, desquítate conmigo, por como mi culpa los llevo a esto Decía Nana soltando una lágrima de paso, pero sería controlada para ir a atacar Y así fue, Shigaraki fue a pelear en contra de su abuela que no tuvo más opción que pelear Pero lo que nadie se esperó, fue ver como en segundos, los demás Edoten 6 de los portadores, flotarían en el aire Cosa que desconcierta a todos, ya que se ve al responsable de hacer flotar a los Edoten 6 Jejeje, lo logre Exclamaría un ser que parecía un planeta enorme, con brazos, boca y asteroides con rostros a su alrededor Siendo Iris, el cual con su Ultimatrix, ese transformaría en Grav Attack Supremo Ahora la balanza estaba del lado de los buenos Iris Shonen Eres tú Tú estás haciendo esto Exclamaría Olmig de verlo en esa ciudad Así es, Olmig, usted siempre lo dice, debemos superar los límites, decía Iris sonriendo A lo que Iris, envía a 3 Edoten 6 al héroe quien capta las intenciones A lo que Olmig prepara su mejor ataque Aquí vamos Exclama Olmig y haría su último movimiento definitivo B más Aya Plus Barra Ultra Aya Exclama Iris y Olmig al mismo tiempo Y por ese poderoso ataque, el tercer, cuarto y quinto portador, desaparecen, siendo liberados del Edoten 6 Con Sasaki Yafo Se vería como pasamos de un combate terrestre a uno aéreo, de paso, viéndose como un cuerpo oscuro cae Como cohete al suelo, impactando como meteoro fuertemente, este, era Aya For One, el cual fue enviado al suelo por un ataque poderoso de Sasaki Pero este, sale algo herido del cráter, más no vencido Bastardo, sin duda no te dejas matar, decía Afo sacudiendo su ropa del polvo Aquí el bastardo, eres tú Grita Sasaki, y de paso, se ve como empiezan a salir lanzas de hielo a su alrededor Ur-sensei, mamá, dame fuerzas, decía yo en mi mente recordando este hechizo Flashback ¿Recuerdas a Sasaki, la magia de hielo, es uno de los hechizos más poderosos que se haya conocido? Decía Ur a su discípulo MMMM, ¿por qué es el hechizo más poderoso mami? Preguntaba Sasaki pequeño a su madre Simple, para congelar y atrapar al enemigo, pero para tener el hielo fuerte, debes tener una gran voluntad, lo suficiente como para que el hielo, no se destruya, decía Ur MMMM, ya veo, entonces, por su poder, ¿podría arriesgar en parte mi vida al usarlo o no? Pregunta Sasaki pequeño Así es, por eso existe el ICCL, que es como una tumba de hielo, que atrapa al enemigo, por la eternidad Explica Ur Entiendo, lo tendré en cuenta mamá, decía Sasaki ante el nivel de ese hechizo Fin del flashback Inhalación, técnica suprema de hielo Decías Sasaki viéndose como se formaban miles de lanzas de hielo a su alrededor Lluvia de granizo de espadas prisioneras Exclamaría este, usando el hechizo de ataque en área de hielo más poderoso Y en segundos, como balas de lluvia, todas fueron a gran velocidad contra el cuerpo de Afo Pero son repelido por una corriente de aire comprimido, cortesía de Afo, combinado con sus múltiples coseis Pero Sasaki no se detenía, viéndose como el ataque estaba congelando los pies de Afo ¿Qué? Este hielo, no es un cosei Esto es magia Exclama Afo al ver que lo consumía el hielo Ahora muere en cementerio del hielo Grita Sasaki enviando su ataque más fuerte, una oleada de energía mágica de hielo enviada a su enemigo Y viendo que en cada parte de su cuerpo, se estaba rodeado de hielo Y así, Sasaki deja de atacar, defiendole de su pilar de hielo al suelo, viendo ese vapor helado salir Esto, termino, decía serio mientras me volteaba, pensando que todo se acabó Pero en eso ¡Waaj! Sería mi exclamación de dolor, ya que de la nada, la zona de mi costado fue comprometida, un ataque sorpresa Jejeje, por poco y casi no la cuento, decía Afo con una sonrisa C como, mi técnica Exclamaría shockeado de verlo, pero al mirarlo bien, el cuerpo de Afo que estaría sepultado en el hielo, era otro No, acaso fue Decía impactado Un clon, no está mal para usarlo de carmada, decía Afo en burla Grrrrr, Sasaki gruño mientras se regeneraba la zona herida, peor fue un daño grave Y Afo lo mandaría a volar, a un lugar apartado ¡Aaah! Gritaría en eso usando el cose de endurecer y diamantificación, para resistir la ventisca, pero el ataque fue tal, que mis prendas y máscara, perecieron Siendo cubierto por una cortina de humo Ja 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 ja, esto si que fue entretenido, decía Afo Después de esa explosión, todos, desde el noticiero, y las cámaras, verían como del polvo, salía alguien con heridas, Fantón Knig, pero, quedó al descubierto su identidad Viéndose, con camiseta y máscaras destruida, y con heridas notables, el que estaba detrás de la máscara de Fantón Knig, el vigilante de los títeres, fue revelado ¿Eh? El rostro de Fantón Knig, no puede ser, ese es Decía la reportera al reconocerlo Y muchos, quienes veían la transmisión, no podían creer lo que verían Esperen, ese rostro, que no es de él, decía un cíbil impactado Fantón Knig es en realidad, el médico más joven de Japón Exclama otro Es Sasaki Akatsuna De apoteosis Exclama una joven viendo la identidad del vigilante En casa de Kirishima, Tokoyami, y los demás alumnos de la UA Sasaki, es Fantón Knig, decía Sato al verlo No, como puede ser Decía Tokoyami desde su laptop No lo puedo creerlo, todo este tiempo, eres el vigilante Decía Setsuna El vigilante, de esa vez, era él Decía Lida viendo las noticias impactado, junto a su hermano y madre Todos quien conocía a Sasaki, no tenían palabras, era una gran sorpresa que era Fantón Knig En casa de Sasaki Sasaki es Fantón Knig Exclama Inko al ver las noticias Nisan aguanta Exclama Izuku preocupado Tú puedes, Sasaki, por favor Decía Uraraka Por favor, Patty, gana Decía Eri Tranquila Eri, Sasaki, ¿cómo podrá ganar esto? Decía Alex Sí, ya que él no se rendirá, te lo aseguro Decía Momo Aún así, recibió un golpe directo, tendré que recortar al asesino Decía Mei sin terminar También está Irof-chan peleando, ¿qué no? Decía Tsuyu al ver que su pareja está peleando Y no solo él, Rex Kun está en las otras noticias, está combatiendo contra un gigante Exclama Nemuri viendo las noticias de su celular, de la batalla de Rex Y volviendo a la batalla Con dolor, Sasaki se sostenía de la herida, infringido por Azo, ya que no paraba de sangrar Dime, ¿te rindes? Preguntaría Azo Grrr, esto, aún no acaba, Azo Decía Sasaki mientras se ponía en pose de pelea Claro, de igual forma ya gane esta pelea, decía Azo con confianza Pero antes que diría algo, fue interrumpido Jejeje, es momento, de usar el Kosei, definitivo, decía sonriendo mientras en secreto Se vería de otro lado de la batalla, a lluvia, Toxon, Kurumi, Atonix, todos mis títeres Los cuales, estaban en pose de loto, y al terminar Se disparan ráfagas de energía que viajan a gran velocidad, hacia donde estaba Sasaki Pero Azo lo notaría y el mismo, acabaría con esto No, no permitiré que lo termines Exclama Azo enviando un orbe de energía de sus Nanai Salpa, un ataque devastador, hacia Sasaki Impactando su golpe en Sasaki, generándose una explosión enorme de paso Y al despejarse, no se vería nadie, solo destrucción Sasaki Exclama Azo al ver ese ataque de Azo Sasaki Shonen Exclama All Might Jejeje, jajajaja Anfine es mocoso Está muerto Exclama Azo al ver que pudo matar antes de tiempo Y todos en la escena no podían creerlo, el vigilante, el médico que salvó muchas vidas, habría perecido en batalla En casa de Sasaki No, esto no Decía Uraraka al ver lo que no podía creer No, hijo, tú no Decía Inko empezando a llorar N no, Nisan, decía Izuku temblando Papá ti Decía Eri empezando a llorar Pero ellos no eran los únicos, viéndose las parejas del mencionado estar conmocionadas Sasaki Sama, dime que es mentira Decía Ubi al ver lo sucedido N no, Sasaki Kun Susurra Imiko soltando una lágrima de paso Me niego que esté muerto Sasaki Kun Nunca moriría Exclama Alex del llanto Sasaki Kun Decía Fu soltando unas lágrimas Eso pensaban todos Pero en eso De la nada, alguien golpea la cara de Azo Un golpe tan potente y poderoso que casi le destruye el cráneo De no ser por sus coseis de resistencia Viéndose como este fue mandado a volar a un edificio Destruyéndose por el golpe Quaaj Exclama Azo al recibir ese golpe de lleno que apenas resistió Ja 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 ja, eso fue, divertido ja 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 Reía fuertemente alguien, viéndose como del humo, aparecía Sasaki pero Su cabello, sus prendas ahora eran blancas, lo que parecían ser nubes bailaban a su alrededor Y su traje, parecía el de cierto rey mono Este era el cosei definitivo de Sasaki Este cosei le permite a Sasaki acceder a un modo del dios del sol basado en el dios de One Piece El dios Nika, pero, para acceder a él, se necesitan cantidades enormes de energía Para su uso, los coseis y magia del usuario son potenciados Ja 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 ja, vamos Azo, vamos a jugar, gritar y ha divertido pareció a un niño Eh, Sasaki Decía Idus al verlo, relajado de verlo vivo pero, así Pero que le pasó a Sasaki Shonen Exclamaría All Might Con la reportera Miren esto, al parecer, Sasaki Akasuna, está vivo, pero con una nueva apariencia jamás vista, es como si, fuera la aparición de un dios Decía la reportera Cosa que muchos civiles y personas, no podían creer lo que veían, además de sentirse aliviados y alegres de verlo vivo En casa de Sasaki, está vivo Izuku lloró de alegría al ver a su hermano bien, pero, ¿qué forma era esa? Si Eri, vamos Sasaki, demuestrales quién eres Exclama Uraraka de la alegría Tú puedes papi Eri llora de alegría al ver a su papá de vuelta Cariño, vamos, derrótalo Exclama Fu al ver que podía seguir peleando Sasaki Sama Se ve increíble Exclama Juvia con corazones en sus ojos Vamos hijo Demuestra que ya no eres rival para nadie Exclama Inko al ver que volvió y con más fuerza Tú puedes amor, no dejes que ese desgraciado se salga con la suya Exclama Kendo Vamos amor Tú puedes Exclama Reiko a su pareja Vamos amor, tú puedes Gritaban Alex y Mina al unísono Es hora que le des la vuelta Exclama Toga De vuelta a la pelea Ja 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 ja, vamos testículin, diviérteme Se burlas Sasaki en pose de pelea Cosa que Azo con ira vuelve a ponerse de pie Nada mal, ese Kosei, sin duda, debe ser mío Exclama Azo ansioso de tenerlo en sus manos Jejeje, esta vez no Decía Sasaki inhalando aire, este deshabilita el ataque de Azo de un simple soplido, generándose una onda expansiva Cosa que se cubre antes ese arrebato Pero en otra parte, con Rex Giganto Machia estaba apaleado, ya que Rex usó la gravedad para atraerlo y golpearlo cada vez que se hundía en la tierra Graaa, muere Machia ruge conectando un zarazo contra la espada de Rex Cosa que grunde del dolor, pero Rex retrocede el tiempo y cuando ve que Machia iba a atacar a su espalda, lo detiene Debo, ayudar a mi maestro Machia ruge, viéndose como sus cristales deterioran más poder, haciéndose más grande Esta vez, no Exclama Rex y usaría su gravedad y lo alzaría arriba a lo alto, para ganar más altura Hoy tendremos un paseo desde el aire, mi estimado gigante Exclama Rex llevándolo hacia arriba, sin que Machia pudiera hacer algo Raaa Machia ruge usando sus garras para intentar cortar a Rex de su cabeza Pero como está apartado y lo seguía alzando a más altura, estaba perdiendo oxígeno Debiste pedir que te agreguen un Kosei, con la capacidad de respirar sin aire Decía Rex viendo que Machia apenas podía respirar por la falta de aire, a causa de casi salir de la atmósfera Una vez que estuvo a una altura considerable, Rex lo sujeta en una llave de lucha libre, haciendo que Machia esté de cabeza y caería como un meteorito En casa de Sasaki Eso amor, destruye a ese gigante Decía Kaina emocionada viendo la batalla de su amado No lo puedo creerlo, lo está llevando fuera de la atmósfera, creo que va a caer desde esa altura, junto con el villano Decía Mei ya que vio lo que está planeando su novio Amor vamos, debes ganar, tú, Sasaki, Irusión Mid Decía Momo rezando por su pareja Vamos chicos, ganen esta pelea Decía Hirou al ver esta pelea que está llegando a su fin De vuelta con Sasaki y Afo Ja ja ja, esto es divertido Decía un Sasaki el cual se movía con su cose y de luz Evadiendo cada ataque de aire de Afo, el cual no le daba un solo golpe Maldito seas Deja de moverte y déjate matar Exclama Afo ya que no podía tocarlo Jejeje, error, es hora de jugar, y elijo jugar a los quemados Exclamaría, viéndose como mi brazo se volvía magma Disparando de este, múltiples brazos que iban hacia Afo Así, Afo usaría un cose y de tipo defensa, para tratar de reducir esos ataques Pero al parecer no funciona y recibió de lleno el ataque Aaaaaar Exclama Afo al recibir ese daño Jejeje, ups, perdón no le bajé a la temperatura Ja 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 ja, reías hasta aquí divertido Efecto secundario de el Sasaki A lo que Afo, se estaba levantado de ese ataque Ja ja ja, ahora vengan títeres Decía Sasaki invocando a todas sus marionetas Pero estas, tenían la misma nube que Sasaki Siendo alimentadas por su forma nica De un puño de Atonix, Afo es mandado a volar como pelota Cosa que este es recibido por un espadazo de Dark Mid Que lo parte cómicamente en dos, Kurmi lo despedaza con sus garras y cae al suelo Para al final lluvia con su guaraña, enviar los restos al suelo, donde se combina con la tierra Y Toxon usando su ácido lo disuelve Ahora, echamos a Bono, decía Sasaki cómicamente, mientras de la nada usaba su K6 de flora, haciendo florecer un Afo del suelo Ay pero que fea planta, le falta sol Grita Sasaki y de un movimiento, manda a Afo volar al cielo Aaaaaar Exclama Afo ya que lo mandaron a volar MMMM, se me perdió, no espera, ahí está, decía Sasaki sorriendo, y moviéndose a un lado A lo que como meteoro, Afo desciende e impacta en el suelo, tan fuerte que la zona tiembla Ja 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 ja, parecía que se quería tirar un chapuzón, se ríe Nika Sasaki Cosa que Afo, se empieza a levantarse Esto, esto, no puede, estar pasando, decía Afo aún adolorido Pero antes que alguien diga Jejeje, necesitas ayuda médica, yo te ayudo Decía Sasaki tomando a Afo de brazos y piernas, a lo que cómicamente lo usa como cuerda de saltar Así se relajan los músculos, consejos de tu doctor Nika Ríes Sasaki saltando más rápido ¿Qué, qué vas a hacerme? Maldito lunático Exclama Afo MMMMMM, déjame ver, allá sé, decía este cómicamente En eso, del cielo, un objeto cae y es Rex con Maquia a punto de estrellarse al suelo Como si fuera un meteorito caer del cielo Toma esto, decía Sasaki dándole un cartel a Afo ¿Eh? Decía Afo al ver ese letrero Y este decía, bye bye Jejejeje, galaxy, impact, Sasaki grita, conectando un poderoso puñetazo De Aki al estómago de Afo, volviéndolo a mandar al cielo, pero más alto que antes hasta el espacio Pero en serio del camino, se choca con Maquia, que es sostenido por Rex y de ahí, explota al chocar desde la superficie, provocando un gran terremoto ¿Ah? ¿Maestro? Decía Maquia sintiendo su presencia Vete a la mierda y mueran juntos Exclama Rex y lograron tocar el suelo firme Bohohohoom, jajaja, reiría de tan buen espectáculo de fuegos artificiales Y vieron que se generó una nube en forma de hongo Cosa que es testigo de esa gran hazaña Jejejeje, Rex eres tú, vaya, paso tanto tiempo que creciste mucho, decía yo aún en mi forma nica Vaya, parece que no fui el único en tomar forma divina, decía Rex en su forma omega Si, te ves grande, oye eres un titán, que metal es, te puedes hacer más grande Decías a Sasaki cómicamente moviéndose alrededor de Rex a gran velocidad Pero en eso, en medio del cráter, donde está en cadáver de Maquia, está un azo, arrastrándose al punto suelo MMMMMM, mira amigo, testículo sigue vivo, es duro de matar jaja, reía en eso Pero no por mucho tiempo, decía Rex Déjame a mi quiero yo, decía Sasaki emocionado Pero ve que al lado de azo, está Shigaraki Quaj, grrrr, no, siento, nada, susurró azo débilmente Hola all for one, decía Shigaraki Eh? Tetetomura? Acaso tú, decía azo débilmente Pero con las dos manos, tocaría a azo y ve que se está haciendo polvo a quien lo vio como su sensei No, mi nombre es, Tenko Shimura y ya no soy tu títere, decía Tenko a quien le quito todo Te, mal, digo, eran las últimas palabras de agosto antes de volverse polvo Al fin, después de años de sufrimiento y manipulación el villano número uno, cayó en combate Todos, verían el fin de azo, y luego, todo Japón, gritó de victoria, al ver que el villano número uno, acaba de morir Así, Rex se destransforma y luego se quita su máscara, ya que no tenía caso ocultar su identidad Je que que, amigo, te debilitaste por esa forma no? Decías a Sasaki riendo a un transformado Ayudando a Rex a reponerse en pie? Si, esto ocurre al combinar los Meta Nanites y el Nanite Omega por primera vez, decía Rex a su amigo Jejeje, que, we, no oro, decía Sasaki apagándose su forma, al quedar sin energía, viéndose como este parecía cansado a nivel sin dormir 5 días Al parecer la forma Nika tenía sus límites Y así termina, azo murió y todos celebran esta victoria para los héroes, pero más para los vigilantes, Fantón, Knig, Maquino y Crononauta A lo que Rex y Sasaki caen al suelo desmayados, con unas sonrisas en sus rostros, siendo socorridos por Ayamig Teirua, además de Eores y oficiales que llegaron al lugar Pero en otra parte, se vería a una o dos chicas, siendo Meredi y Ultear, ya que vieron a Sasaki en la pantalla Ultear, es Sasaki en buscas no? Preguntaría Meredi Jejeje, así es, al parecer, ya lo encontramos Decía Ultear con una sonrisa nada amigable Entiendo, pero, ¿qué procede ahora? Pregunta Meredi Ahora ya sabemos dónde viene, lo único que hay que hacer, es esperar, ya que estará vigilado por los héroes, y luego que estés desprotegido, acabaré con él Decía Ultear Como ordene, Ultear-sama Decía Meredi Y así fue, un problema se resolvió, pero uno nuevo surge Y uno peor En otro lugar, ubicación, tierras elementales Oiga mi señor, ¿lo sentiste? Dice una figura mientras salía de una pared de una caverna, pareído a una planta carnívora con una mitad negra y otra blanca, si o si, esa cosa no era humana Hablando con un sujeto pelinaranja de traje negro con nupes rojas que le daba la espalda, viéndose una aldea la cual parecía una ciudad donde llovía mucho Si, pude sentirlo, sin duda es un poder que podría darme problemas Decía la persona de pelo naranja Parece que en ese país, hasta los villanos como Afo, caen, decía el ser a su líder de ese tema, con la muerte de Afo, ellos perdieron a un gran aliado de paso Y no solo eso, Ida ni Kakuzu, me dieron el reporte de que estaba la Hinchuriki del 7 colas y es protegida por el hermano de Sasori, respondió el líder de Akatsuki Lo sé, pero solo Kakuzu regresó y con daños graves, a quien enviará por el 7 colas, si ese chico como dice él, lo dejo así, pregunta el será su líder Lidiar con él personalmente, dudo mucho que alguno de ustedes, juegan con ese niño, decía el líder MMMM, no cree que es extremo, fácilmente podría destruir Japón y necesitamos su poder para el Gedomasso, decía él será su líder Créeme, si ese fuera el caso, ya lo había hecho, pero la prioridad, es la captura de los Hinchurikis, decía Pine el líder de Akatsuki Entendido, si es así, hágalo sufrir, decía el ser desapareciendo Claro que eso haré, él sentirá el poder de un verdadero dios, decía Pine desde la torre de Amegakure Dos días después Se encontraba Iris, Sasaki y Rex, en la cárcel, ya que a pesar de que derrotaron, debían de ser enjuiciados por sus acciones como vigilante Suspiro, era de esperarse, tarde o temprano, decía Sasaki con esposas anticumirx más que los demás Bueno, al menos Olmigt abogó por nosotros, y solo son, 10 días, dijo Iris aburrido en su forma slim y atado con cadenas antic 6 Si supieran que arrestaron a dioses artificiales, dudo mucho que nos volverían en arrestarnos, decía Rex Si, pero protegemos a los inocentes, es nuestro juramento, suspiro, cuanto desearía que no fuese así, decía desanimado Bueno, la comisión se fue al carajo, así que esperemos que estos jueces, sean rectos y justos, decía Rex Si, al menos las familias de mi novias no me odian, recibo sus regalos de ellas al venir a visitarme, decía sonriendo ante eso Felicidades Ahora tienes la aprobación y el cariño de tus suegros, decía Rex Si, pero lo malo es que en nuestros expedientes somos criminales, decía Iris cómicamente ¿Criminales? Tenko fue quien acabó con Azo y nosotros, limpiamos su desastre, así que ellos nos deben, decía Rex Somos héroes, y Tenko Shimura regreso, aunque esté en el Tartaros, no se resistió al arresto, eso nos comentó Olmigt ¿Qué se puede hacer? Mató de forma discriminatoria y eso que se lo había advertido, decía Rex ¿Y ahora qué? decía Iris a sus amigos ¿A qué te refieres? Preguntas a Saki ante la pregunta de Iris Em, oigan, dime que pudieron recuperar los cuerpos de Touya y Mustard? Preguntaría Rex MMMM, de hecho, sonara raro, pero, Olmigt dice que después de poner a salvo a Melissa, no encontró el cuerpo de Touya por alguna parte, decía yo comenta dir eso ¿Qué? ¿O sea que no está en el laboratorio de Nomus? Preguntaría Rex Así parece, quizás siga vivo, pero sin Coseis, decía yo pero solo era una teoría ¿Sabes? Le prometimos que podía regresar a casa, decía Rex Eso creo que hará, ahora, nada lo detiene, comenta Iris relajados en su celda En eso, un guardia aparece, pero acompañado por Olmigt Suspiro, hola Olmigt, saludan los tres prisioneros Hola jóvenes, estoy aquí, para que los lleve a la corte y empezar a ser juzgados, decía Olmigt Bien, sea como sea, recuerden que nos entregamos por voluntad, decía Sasaki Sí, y que nos prometieron que nuestras familias y amigos, no serían afectados, decía Iris Así es, ya que no están involucrados sobre sus acciones, decía Olmigt Bien Olmigt, terminemos con esto, decía Rex serio Así, abrirían la celda y les pondrán esposas para ser llevados a la corte Ejem, creo que tengo suficientes, decía Sasaki cómicamente lleno de collares anticoses ¿Qué esperabas, eres el portador del Kosei más antiguo y poderoso que el primer emperador Lo portó, decía Rex Así sin más, los tres fueron llevados a juicio, donde Yig contrata a un abogado para Defensa de los tres chicos Y para su sorpresa, los defendería un héroe con lentes, el cual poseía traje blanco con Cabello verde y amarillo Ese es, decía Rex al reconocerlo Niutei, exclamaría del shock al verlo en persona Continuará